A lo largo de este mes de diciembre, la ciudad de Guatemala ha tenido una serie de actividades para celebrar en familia, desde los proyectos de iluminación en diferentes puntos del espacio público de la ciudad, hasta el festival navideño, y la pista de hielo, la nieve, y el mapping sobre la fachada de catedral. Este 24 de diciembre, el alcalde de la ciudad, Álvaro Arzú, y su esposa, doña Patricia, nos invitan a todos a compartir un tamal y un ponche con la gente más necesitada de la ciudad. Podemos servir de voluntarios para atender a miles de personas que vendrán este 24, frente a la Municipalidad de Guatemala. La cena es la culminación de una serie de actividades que la ciudad ha tenido a lo largo de este mes de diciembre para celebrar en familia. Todos podemos participar sirviendo un tamal y un ponche a la gente que lo apreciará mucho, y que tendrá de esa forma una feliz Navidad.